Música Fuiste en mi vida la ilusión que había soñado Flor perfumada que oíse en sus sombras Y dejaste tu perfume en mi camino Envolviéndome en la nieve de tu aroma Tu dulce voz fue el eco de terrenura Tus ojos brujos me enamoraban Con tus labios que fueron mi locura Mi vida entera sin piedad te la robaba Hoy solo tengo que recuerdo de tus besos Recuerdo inmenso que siempre conservaba Llevo en mi alma tu dolor y tu sufrimiento Que con mi muerte aún no te he olvidado Si Dios que justo me castiga por quererte Y me condena a sufrir por ti mi vida Y me brindará la gloria de tenerte Eternamente virgencita querida Recuerdo a vida mía que un día enamorado Con el amor sagrado de mágica pasión Sobre mi paz lanzaste una mirada triste Te quiero me dijiste con todo el corazón Sobre mi paz lanzaste una mirada triste Te quiero me dijiste con todo el corazón Alegres y contentos en aquel bello día Tus manos y las mías supieron se estrellear Pero en aquellas horas y ardiente de ese marido Tus labios y los míos se supieron besar Pero en aquellas horas y ardiente de ese marido Tus labios y los míos se supieron besar Te juro que te amé con todo el alma Y con intensidad de amor primero Retornar a mi tranquila calma A nadie quiere amar tu amor No quiero, ya no te quiero Pero no te olvido Olvida o te lo olvida Pero no me odies Tú condenándome a que yo viva triste A que pasen mis horas amargado Ya a mi felicidad Ya a mi felicidad la sucumbiste Haciéndome un eterno desgraciado Ya no te quiero Pero no te olvido Olvida mujer, olvida Pero no te odies Pero no te odies Espera, no te vayas Pero ruego Escúchame mis últimas palabras Que vamos sin cesar Que en mi tormento Desespero por verte junto a mí Callar quisiera Pero me es imposible Decirte todo Junto a mi sentimiento Más despierto Y veo que no estás Qué triste sueño Qué triste realidad En ti siempre Todas mis ilusiones Y cuando sigo gente Yo mando un día Pagaste mi cariño con traiciones Y me dejaste la vida destrozada Pagaste mi cariño con traiciones Y me dejaste la vida destrozada Quisiera olvidar Que te quise un día que fuiste Alegría Pasión de jornada Que en un instante Vuelven los recuerdos Entonces me pierdo En calcol y llanto Quisiera olvidar Que te quise un día que fuiste Alegría Pasión de jornada Que en un instante Vuelven los recuerdos Entonces me pierdo En calcol y llanto Dile a tus ojos Que no me miren Porque al mirarme Me hacen sufrir Que no me miren Porque me quieren Diles que tengan Diles que tengan Que da de mí Diles que tengan Diles que tengan Que da de mí Diles que tengan Diles que tengo piedad de mí